La OCDE recortó el miércoles sus proyecciones para el crecimiento mundial en 2021. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la economía mundial podría crecer 5,6% este año, lo que representa 0,1 puntos menos que lo previsto anteriormente. Para 2022, la organización sigue previendo una expansión de 4,5%. Según la OCDE, la variante Omicron del coronavirus agrega incertidumbre al clima ya existente, lo que puede representar una amenaza para la recuperación económica global. El organismo señaló la existencia de realidades económicas muy diferentes entre distintas regiones y estimó que la recuperación seguirá siendo precaria mientras no se distribuyan vacunas en todo el mundo. Añadió que los focos de baja vacunación pueden terminar siendo el caldo de cultivo de formas más letales del virus y abogó por una distribución más rápida de las vacunas.